Si me hubieras dicho siempre la verdad Si me hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías de mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si me hubieras dicho que no te llamas Si tú como tú no te llamas Si quieres ver mejor que te vuelve Ya te paredes o te paredes Si me hubieras dicho que no te amas Ahora te puedes marchar Abéjate de mí No hay nada más que amar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te cuidó como te cuidé Pero ahora comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te entiendes mañana Si no supiste amar, ahora te puedes marchar